Las tecnologías más avanzadas de México México cuenta con varias tecnologías avanzadas en diversos campos, algunas de las cuales son 1. Aeroespacial. México tiene una industria aeroespacial en crecimiento con empresas como Zafren, Bamberdir, Coneywell, entre otras, que fabrican componentes para aviones comerciales y militares. 2. Energías renovables. México es uno de los líderes en energías renovables en América Latina, con importantes proyectos de energía solar y eólica en todo el país. 3. Tecnología médica. México tiene empresas especializadas en la fabricación de equipos médicos de alta tecnología, como equipos de resonancia magnética, tomografía, radiología y terapia. 4. Tecnología de la información. México cuenta con una gran cantidad de empresas de tecnología de la información, algunas de las cuales están especializadas en desarrollo de software, inteligencia artificial y ciberseguridad. 5. Nanotecnología. México cuenta con varios centros de investigación en nanotecnología, como el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAP, donde se realizan investigaciones para desarrollar nuevos materiales y dispositivos con aplicaciones en diversos campos. 6. Robótica. México cuenta con algunas empresas que se dedican a la fabricación y diseño de robots para diversos usos, incluyendo la automatización de procesos industriales y la asistencia a personas con discapacidades. Bienvenidos a México. ¡Gracias! ¡Gracias!